Tragedia en la bestia, mujer migrante muere al intentar subir al tren. Una mujer migrante de origen centroamericano perdió la vida al intentar subir al tren, la bestia, en Atotonilco de Tula, Hidalgo. Al resbalar, la mujer cayó y fue partida en dos por la locomotora, según testigos. Vecinos llamaron en emergencia, pero la muerte fue instantánea. La policía municipal acordonó la zona mientras el Servicio Médico Forense, la CEMEFO, realizó el levantamiento de los restos para su identificación y entrega a los familiares. Gracias por ver el video.